Los tiempos en los que existían supervisores para procurar medidas de eficacia y eficiencia operativa, al estar acechando a los empleados de un negocio y ver que estuvieran desempeñando las actividades que tenían que hacer, ha pasado en mi opinión a la historia. Y es que ahora con el don de la tecnología, que nos permite poder trabajar donde sea, a la hora que sea, las fuerzas de trabajo están dispersándose cada vez más. Pero la idea precisamente es idealmente ganar libertad de donde trabajas, pero finalmente sí estar trabajando en lugar de hacer cualquier otra cosa menos lo que tienes que hacer para ganar dinero. Y de cualquier forma, estar cobrándolo. Mira, no estoy en contra de que seas hiper eficiente. Si lo que ocupa ocho horas lo logras en una, excelente. Aunque, pues yo realmente lo dudo. Y esa duda es la que ha levantado un apetito tecnológico en monitorear un extremo de la población en lo que se refiere a la parte laboral, mediante temas como los que te voy a comentar. Uno de ellos es la historia de la navegación de tus páginas de internet, sensores de ubicación, geostacional, portátiles, desde pulseras hasta gafetes que permiten saber con precisión dónde estás en cada momento. Sistemas de reconocimiento facial que te ubican por donde vas y tantas otras cosas más que pueden hacer que las mentiritas blancas de voy en camino sean descubiertas ubicándote en tu casa, por ejemplo. Y bueno, en esencia las empresas tienen todo el derecho de establecer mecanismos para operar de manera eficiente y eficaz. Pero si la eficiencia implica pastorear a los empleados como si fueran un rebaño y con eso producir un estrés no necesario, puede que la eficiencia tenga consecuencias de improductividad al mediano plazo. Un caso es el de un dispositivo que se llama Occupy. La noble idea es poner estos aparatitos debajo de cada escritorio y al estar ahí en sentado detectan su calor y movimiento. ¿Vas al baño y te tardaste? Pues el aparatito lo reporta. ¿Te paraste por un cafecito? También. La noble idea de esa empresa es dar un reporte a la compañía que los contrata para determinar si todo mundo requiere de un escritorio y cuánto tiempo esos escritorios están vacíos en ciertos lugares para que poco después se vaya reduciendo el espacio de oficina a un óptimo de uso en donde siempre haya alguien sentado y no que haya escritorios vacíos. Con su consecuente, menos espacio de renta para tal efecto. ¿Te gustaría que tu empresa contrate esto? Definitivamente algo para pensar, ¿verdad? En Asia, me consta que ya no hay ni el arcaico reloj checador ni el sensor de huella digital. Una cámara con sistemas de inteligencia artificial puede detectar a la vez a 200 personas simultáneamente al entrar a las oficinas, ver sus caras y validar que entraron a ese lugar en ese momento. Hasta allí podríamos decir ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero esa misma tecnología detecta cuando estás echando relajo en el área del café o cotorreando con un cuate en un pasillo y poner esa evidencia en tu información del empleado. Algo por demás y de incómodo, agresivo. Pero nada que refutar. ¿Y qué decir de Street Smarts? Un app que te ubica estés donde estés en el celular de la empresa. ¿Te gustaría eso en el trabajo? En fin, la eficiencia empieza a borrar la privacidad a como se puede ver el panorama. ¿Mi conclusión? La verdad creo en los empleados responsables. Si tienes que ir a algún lado, adelante. Si quieres cotorrear, vaya tú. Lo importante es que el trabajo salga en tiempo y forma, en la calidad esperada. Y eso en especial cuando se sabe dosificar en cantidades lógicas. Ni mucho, ni poco. Y de preferencia premiar si se hace rápido y bien. ¿No crees? Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. El podcast de Moisés Polichuk. Voz y contenido. Moisés Polichuk.